La Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca capacitó a los alcaldes y funcionarios encargados del manejo del Fondo para la Gestión del Riesgo de los Municipios, el cual sirve para atender acciones sobre el conocimiento, reducción y manejo de emergencias de manera oportuna. Y podamos también determinar con anterioridad, podamos reducir el riesgo y podamos tener el conocimiento de lo que va a ocurrir y estemos preparados para ello y evitemos catástrofes naturales. Aunque la mayoría de municipios tienen creado el fondo, estos no cuentan con recursos, lo que dificulta la atención de emergencias y desastres. Me parece muy importante la citación a esta reunión porque realmente en este momento la mayoría de los municipios del Valle del Cauca o a nivel nacional tienen emergencias por la oleada invernal. Para mirar unos detalles jurídicos, aunque ya está creado, prácticamente la mayoría lo tenemos, pero si hay alguna inquietud sobre el manejo de estos fondos. El Fondo de la Secretaría Departamental para la Gestión del Riesgo tiene 4.188 millones de pesos. En él se ha atendido lo que tiene que ver con la calamidad de primera temporada de lluvias y ahora se está atendiendo con otro porcentaje para la segunda temporada de lluvias. Básicamente ha sido más en la atención de maquinaria amarilla y kits humanitarios que se ha atendido la población.